Última hora, el expresidente Alejandro Toledo es sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por el caso Odebrecht. El expresidente de Perú fue condenado este lunes por colusión y lavado de activos relacionados con los sobornos de la empresa brasileña. Según la Fiscalía, Toledo recibió 35 millones de dólares a través del empresario Josef Maimán para favorecer a Odebrecht en la concesión del Proyecto Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. La jueza Inés Rojas Contreras destacó las irregularidades y la injerencia directa del expresidente en el proceso de adjudicación, lo que resultó en un perjuicio al Estado peruano. Toledo, quien nega las acusaciones, fue extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023 y se encuentra recluido en la prisión de Barbadillo. Durante el juicio pidió a los jueces cumplir su condena en casa debido a sus problemas de salud. Pero esta sentencia marca un hito en la historia judicial de Perú, en un proceso que ha alcanzado a otros expresidentes, incluyendo a Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y que también implicó a Alan García, quien se quitó la vida en 2019. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.